¡Nos perdimos! Y eso que todavía no empieza la Navidad y no han chupado, y mire ya cómo están estos. Oiga, pero si usted quiere divertirse en familia, yo debo de decir que usted tiene que ver Amor Sin Reservas a las 8 de la noche. Es muy familiar, está muy buena, y vea lo que va a pasar hoy, que está increíble. Esta Renata está con todo. ¡Muy bueno! Martita, estoy tan feliz, porque imagínate, invitas a toda tu familia a ver Amor Sin Reservas, luego a Paco Sea y luego los tres caínes. Nos desvelamos y luego nos vuelve a grabar a nosotros, ¿a poco no? No, amas que ahorita te ves más bonita. ¡Me encanta esa canción! ¡Está maravillosa! ¡Amo! Oigan, y yo me imagino que usted, así como yo, quiere estar viendo a Martita, pero a todo volumen, y quiere estar acostado, y no tiene que estar preocupado, ni pagando cantidades estratosféricas por un plasma, que son carísimas, ¿a poco no, mi güey? Sí, claro. No, 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 solo una por la boca. Yo los he visto 30 mil, 40 mil. Hay unos que luego están como muy baratos, pero se ven bien fíjitos. ¡Horror! Aparte son inmensos. Sí, baratos, 10 mil pesos. Y miren, miren, miren qué cosa tan bella. ¡Ahí está! ¡La familia chica! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!